Estamos clamando por libertad, porque ustedes también se ponen a pensar, a ver, durante el día los establecimientos mercantiles todos están abiertos y son así, la gente relacionándose unos con otros. En la noche hay menos gente que atiende los diferentes establecimientos mercantiles, muchísima menos gente. Ah, pero es que en la noche es cuando ataca el virus. En la noche es cuando el virus se vuelve loco y arrasa con cualquier persona que sale. Es lo mismo con el tema del vehículo. En el día, tranquilo, usted puede andar por todos lados, no hay ningún problema. Pero ahora, a partir de 10 de la noche, pero a partir de la semana entrante, ojo, el virus a partir de la semana entrante a las 9 de la noche hace estragos. Y los fines de semana, ah, agarra un fin de semana para agarrar ciertos vehículos que tienen cierta placa, a ver de qué manera, pero lo joden todos y lo contaminan a las personas que están allá. Esa es la racionalidad de la gente que tenemos al frente del Ministerio, del Ministerio de Salud. Por eso yo me destapo y considero que Daniel Salas es un dictador sanitario y que Carlos Alvarado es un pelele. ¿Por qué? Porque si hubiera un presidente en Costa Rica, le dicen, ah, no, no, señor Ministro de Salud. Muy bien, muy bien, muy linda su propuesta y todo lo demás. Yo soy el presidente. Usted no va a hacer esas estupideces que usted está haciendo, porque aquí el comandante jefe soy yo, soy el presidente. El presidente declinó de gobernar hace rato. No tenemos presidente. Le cedió al dictador Salas esa estafeta y este tipo está haciendo lo que le da la gana. Está haciendo trizas la economía. De verdad, nos está condenando a una miseria, una miseria espantosa que estamos viviendo hoy. Pero también toda la consecuencia del rezago en la educación es culpa también del Ministerio de Salud y un presidente inexistente. Gracias.